Hola a todos, soy Carolina Novoa, Health Coach en Medicina Funcional, Biosanadora Emocional y Terapeuta Espiritual. Yo creo que ustedes están viendo esto y dicen, ve, mira tan colorido el capítulo de hoy. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de las frutas y si engordan o no, a qué horas comerlas. Me dijeron que las tenía que dejar porque me estaban engordando, otros solo hacen la dieta de la fruta. Y ante todas sus peticiones y preguntas, quiero hacer este capítulo de, ¿las frutas engordan o no? ¿A qué hora las como? ¿Las puedo comer o no? No. Entonces, miren, yo les voy a decir algo. Para mí lo peor que uno puede hacer en la vida es prohibir. Eso, cuando le prohíben al marido salir, es cuando el marido más quiere salir. Cuando le prohíben a uno comer esto, es cuando uno más lo quiere comer. No estoy incentivando a la caguatería de decirles a ustedes que se puede comer uno lo que quiera. Hay cosas que uno debe evitar. Pero un producto que es de la naturaleza, no deberíamos evitarlo porque además de todas las frutas tienen todos los minerales, los azúcares buenos y nos ayudan muchísimo con la vitamina y con nuestra piel. Entonces, ¿qué les voy a explicar? La fruta es un carbohidrato, pero no le tengamos miedo a la palabra carbohidrato. Recuerden que yo les había hablado en un capítulo anterior y si no lo han visto, les voy a explicar un poquito. Los carbohidratos, hay tres tipos de carbohidratos. Los carbohidratos de alto índice glicémico, que son todos los procesados como el pan, los pasteles, las galletas. Los de medio índice glicémico, que es decir, nos alteran un poquito el azúcar y no mucho, que son las frutas. Y los de bajo índice glicémico, que son los vegetales. ¿Ok? Entonces vamos a hablar hoy de las frutas que son de medio índice glicémico. Hay un tip muy fácil que ustedes pueden hacer y me lo van a agradecer para comer la fruta y que no les haga daño y es acompañarla de un puñado de nueces o de algo que tenga grasa. Ejemplo, huevito duro con una manzana, manzana con chocolate negro, pera con un puñadito de pistachos. Cualquier tipo de fruta que ustedes acompañen de grasa no les va a afectar tanto el nivel de la glicemia cuando entre en la sangre y van a quedar mucho más saciados. Entonces, ¿la fruta engorda? No. ¿Puedo comer fruta? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Depende de cómo está tu estado de salud, cómo se encuentra tu salud. De eso depende cuántas frutas al día te puedes comer. Por lo general, una media en las frutas se deben comer de dos a tres al día. Una persona que no tiene problemas de diabetes, que no tiene problemas de glicemia y que su cuerpo está sano en general. Sin embargo, y acá voy a hablar de la dieta cetogénica, quienes tienen una dieta terapéutica, bajan carbohidratos y bajan azúcares, su médico lo más seguro es que les va a restringir el consumo de fruta en un comienzo. ¿Por qué? Porque la fruta al fin y al cabo tiene azúcar, al fin y al cabo tiene mucha fibra, pero algunos organismos no la pueden metabolizar de la misma manera. Eso sobre todo es para las personas que tienen problemas de insulina, problemas de ovario poliquístico, algún tipo de tumor o que están en un protocolo cetogénico porque tienen epilepsia o algún tipo de diagnóstico en el que les quieren bajar mucho el consumo de azúcar y subirles más el consumo de grasa. Lo que sí no les quiero recomendar nunca es que ustedes coman la fruta en jugo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando consumimos la fruta en jugo se convierte en nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque la fruta tiene un azúcar que se llama fructuosa y esa fructuosa en el jugo va a quedar intacta como ese néctar de la fruta y nos vamos a comer el azúcar y no las bondades de la fruta. La fruta se caracteriza por la fibra que tiene. Al tomárnosla nosotros no nos estamos comiendo la fibra, estamos comiéndonos solo el azúcar. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de la fruta cuando les dije? No es mala, pero hay dos peros. Primer pero, no en jugo, ningún tipo de fruta en jugo a no ser de que sea agua con limón, que tiene muy poquito azúcar, uno. Y dos, la hora. Y vamos a hacer este ejercicio sencillito. Se levanta uno a las 5 de la mañana cuando suenan los pajaritos y las gallinas, ¿no? Ahí es cuando la naturaleza se levanta. Eso se llama el reloj biológico. Yo me levanto y es cuando más energía necesito en el día. Si yo me como la fruta en el día por la mañana, primero va a saber dulcecito delicioso, me va a comer la fibra para ir al baño durante el día y me va a dar energía porque la fruta tiene azúcar saludable. ¿Listo? Si yo me la como en la mañana, estoy perfecta. ¿Qué pasa cuando ya llega a las 6, 7 de la noche y yo me como una fruta cuando ya me voy a dormir? Pues resulta que ya ese reloj biológico, cuando ya empiezan los pajaritos a esconderse y todos los animales a dormir, mi cuerpo también ya se está preparando para dormir. Y si yo le doy la energía y el azúcar de la fruta para dormir, ¿qué va a hacer? Oiga, la necesito es para por la mañana, entonces la almaceno. Entonces se están comiendo un azúcar que mientras duermen no van a procesar de la misma manera que cuando están activos. Entonces, ¿la fruta qué horas debe ir? Por la mañana. Preferiblemente mi sugerencia, igual pregúntenle a su médico, es que la consuman hasta antes de las 2 de la tarde. Eso por un lado. Por el otro lado, la fruta no en jugos, porque los jugos nos van a alterar la glicemia y nos estamos tomando el azúcar del jugo. Empezando porque para tomarnos un jugo de mandarina, uno de naranja, con una sola fruta nos va a llenar así el vasito. Nos toca tomarnos por lo menos 3 o 4, ¿ok? Eso por el lado. Por el otro, recuerden, no de noche. ¿Listo? Y por último, recuerden que hay frutas de frutas. ¿Qué pueden hacer ustedes en su buscador? Por ejemplo, si utilizan Google, Safari, Google Chrome, el que ustedes utilicen, pueden buscar índice glicémico de las frutas. Y les va a salir qué índice glicémico tienen. Traten de optar por las frutas que tienen el índice glicémico más bajo. ¿Cuáles son esas? Las frutas, el kiwi, el limón, las fresas, las moras, los arándanos. Ese tipo de frutas tienen menos azúcar que, por ejemplo, la piña, la banana, la banana, el camburo, el plátano, son muy dulces. Hay ciertas frutas que son demasiado dulces, ¿ok? Entonces, optemos siempre por frutas que tengan menos índice glicémico. ¿Y qué significa que tengan menos índice glicémico? Que van a tener menos azúcar y nos van a afectar menos la insulina. Es algo muy sencillo y que podemos tener en cuenta. Entonces, ya sabemos, no consumirlas por la noche, consumirlas hasta las 2 de la tarde. Consumir de una a tres porciones, dependiendo del estado de salud que ustedes tengan. Si tienen diabetes o problemas de insulina o tienen algún tumor o alguna malformación o algún cáncer, traten, hablen con su médico para consumir menos fruta. Si tienen una salud normal, obviamente la pueden conseguir consumir un poquito más. Y optemos por frutas que tengan bajo índice glicémico. Nos va a dejar menos ansiosos, vamos a consumirlas y vamos a quedar bien. Y por último, el tip que les di, y va a cambiar absolutamente su concepto del consumo de las frutas. Y es, consuman la fruta con una porción de grasa o de proteína. Entonces, les voy a dar la fórmula. Fruta más grasa. Ejemplo, manzana más chocolate negro. Manzana más huevo duro, por ejemplo, al desayuno. Pera más pistachos. Banana más almendras. Ahí estamos consumiendo fruta y grasa. Ejemplo con proteína. Fresas con batido de proteína. Huevitos revueltos con piña picada. Huevitos revueltos con manzana. Huevitos revueltos con banana. Huevitos revueltos con mandarina o naranja entera. Esos son ejemplos súper simples, súper sencillos. Respuesta a la fruta engorda, no. Puedo comer la fruta en la noche, preferiblemente no. ¿A qué horas la debo consumir? Desde la mañana hasta las 2 de la tarde. Y siempre acompañada de grasa o de proteína. Espero que les haya servido este tip y les mando un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!